Hola, soy Marco Somaré, trabajo en la división autos, soy vendedor de Arriba Un Cuarto. Yo hace dos años que estoy en la empresa. Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es el intercambio con mis clientes, que eso es lo que a mí más me motiva. Bueno, los próximos tres años yo me veo liderando un equipo de ventas. Es de mi zona. Por mi experiencia, nuestros clientes, los que nos ven y lidian, saben que los productos son de alta calidad. Y bueno, por eso tenemos una cantidad de clientes importante que siempre están solicitando nuestros productos. ¡Gracias! ¡Gracias!